¿Qué experiencia te dejó haber sido Miss Mundo 2003? Bueno, representé a mi país en China en el 2003 y fue una experiencia pues muy gratificante y enriquecedora porque fue la primera vez que tuve la oportunidad de salir, digamos, de mi casa y de convivir con chicas de 106 países más porque éramos 107 países, entonces fue un intercambio cultural muy lindo y hasta la fecha tengo amistad y contacto con la mayoría de ellas. Ahora vemos que eres representante aquí en el estado de Quintana Roo para localizar a Miss Quintana Roo, platíquenos un poco del evento. Pues mira, surgió la franquicia de Miss México, la cual estoy súper orgullosa de pertenecer a ella porque se encargan de apoyar tanto a las mujeres y a las chicas que tienen estas inquietudes que yo no dudé ni un segundo cuando me ofrecieron la franquicia de Miss Quintana Roo en tomarla porque es un lugar que yo quiero mucho, que me encanta, que yo decidí venirme a vivir acá, que me acogió y lo que quiero hacer es eso, es mostrar la belleza de nuestro entorno a través de muchas áreas y una de ellas es la belleza de la mujer que como lo hablamos aquí en la conferencia no solamente es la mujer como imagen, como un objeto de decir, mira, está bonita, te la presento sino una mujer que tiene algo que decir, una mujer que se preocupa por su entorno una mujer que se preocupa por prepararse en el aspecto intelectual, espiritual, físico entonces una mujer integral y lo recalcamos una vez más, o sea, una mujer que no es perfecta buscamos la belleza diversa porque pues todos somos diferentes ¿Todo aquel quintanarroense o nacido en México que quiera participar puede tomar parte? ¿Cuáles son los requisitos? Si las chicas que tengan la inquietud, que vivan aquí en el estado, ya sea que hayan nacido aquí o que vivan acá, pueden participar, los requisitos son ser mexicana, medir 1.65 de estatura mínimo tener entre 18 y 25 años de edad, estar estudiando en la universidad o haberla concluido hablar algún otro idioma aparte del español o tener conocimientos básicos importantes del inglés y bueno, que tenga ganas de participar y que tenga mucha actitud, disciplina y que sobre todo esté también involucrada en acciones sociales ¿Se cierra la inscripción? ¿Es qué fecha y cuándo es el evento aquí en Quintana Roo? Ahorita estamos lanzando a través de redes sociales la convocatoria y también a los medios ahí nos pueden escribir, contactarnos en Facebook es Miss Quintana Roo, en Instagram es arroba Miss Quintana Roo org a través de ahí yo les he estado contestando a las chicas que tienen la inquietud de participar el 26 de octubre es el casting, el 5 de noviembre tenemos la fecha tentativa para lanzarlas a los medios y la final va a ser el 24 de noviembre en el Hotel Breathless en Puerto Morelos ¿Es una gran oportunidad para que la belleza quintanarroense esté presente? Por supuesto, el año pasado quedamos en primera finalista, Minerva Luna fue la representante del estado y quedó muy bien, estuvo disputando la corona junto a Vanessa Ponce de León que es la actual Miss México entonces nos representó muy bien y es lo que quiero que haya difusión para este tipo de certámenes y para las chicas que hacen papeles impresionantes representándonos entonces que la gente lo sepa y que la gente sepa que a través de ello por ejemplo Minerva ahora está en la Ciudad de México haciendo una carrera como modelo porque por ahí le interesó hacer su camino entonces nosotros estamos para apoyarla y para apoyar a todas las chicas de Quintana Roo que se quieran unir con nosotros Una pregunta obligada, tú que has sido ex Miss ha surgido una polémica en los últimos días por la participación de un transexual en España ¿Qué opinión te merece? Bueno, es muy delicado el tema sin embargo pienso que estamos avanzando mucho en estas cuestiones porque se trata de inclusión, entonces está cambiando la mentalidad que antes era un poco más cerrada me parece que ella tiene un mensaje muy importante de decir que nosotros podemos estar en esa situación tanto como personas como a lo mejor alguno de nuestros hijos o algún familiar y es importante que haya un antecedente porque la situación de vida que enfrentan es importante porque mucha gente los juzga, los critica y demás entonces en ese aspecto me parece que es muy importante el mensaje que da Miss España ha sido como un tema de controversia porque se dice que Miss Universo es un concurso solo de mujeres en nuestro caso Miss Mundo, uno de los requisitos es haber nacido mujer entonces ahí se especificó desde siempre no sé si se adelantaron a las situaciones o a cualquier tema de este tipo entonces yo creo que Miss España lo que trata de decir es que nos tratemos como seres humanos más que como tú eres hombre, tú eres mujer, tú eres niño, tú eres arquitecto, tú eres doctor entonces pero sin embargo pues hay este tipo de concursos teniendo la regla de que ser mujer o haber nacido mujer pues no es que excluya, simplemente es como cuando vas, no sé, al grupo femenil de soccer pues no se integra un hombre porque existe el grupo masculino que podrán decir es que separan pero hay ciertas cuestiones que a veces, por ejemplo en este caso en el deporte no se pueden mezclar Gracias Erika Muchísimas gracias y mucho gusto Amigos de Cancuchan y Contraponto Noticias, nosotros continuamos con la programación Saludos Saludos